la presentación de promocional para que se puedan dar una pequeña muestra de lo que vamos a tener en este festival, que es nuestro primer festival ya saben, con sus errores y aciertos estamos reconstruyéndonos para que ustedes se activen también de forma literaria, de forma poética y nos manden estas dos poesías o una poesía con una o dos cuartillas creo que hace rato no grabé pero sí repetirles que este conversatorio que hoy tenemos vamos a hablar sobre este poemario, poesía de una tierra ensangrentada, que se da en un contexto de la guerra sucia si nos damos cuenta muchos poetas muchos artistas con lo que pasó en la Yotzinapa se empezaron a sumar de forma como una pelea literaria y artística en contra de esta crueldad que tiene el estado bueno, que tuvo el estado mexicano en sus anteriores gobiernos y creo que es importante que que nosotros como parte también de este bueno, de este contexto podamos manifestarnos con un con un trabajo literario con un con un mural con un mural con una pintura con una escritura creo que es ir en contra de todo lo que ha pasado en este México ensangrentado como ustedes saben se fue dando de 68 en nuestros días y con los gobiernos que tuvimos anteriormente creo que nos enseñaron por dónde iba el manejo de una pedagogía de terror y bueno este poemario de eso es a lo que os he dicho nace en ese contexto ¿no? con una manifestación más de muchas y miles que se dieron en México y en el mundo ¿no? en contra de esa barbarie y creo que yo en mi punto de vista no me gusta escribir sobre esos temas pero creo que es necesario ¿no? creo que tampoco el que pinta ¿no? si 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 fuéramos un mundo ideal pero la condición humana la la misma este historia que tiene el hombre lo hacen los asesinos a veces ¿no? y creo que nosotros nos tenemos que manifestar este poemario están ya poetas con su vida como David Huerta como Dufet como Francesca Gargallo como este Carmen Carmen eh eh nozal como Marisela Ríos como Alejandro Paniagua como este Isabel Lara eh eh Paul Ramírez Chávez y creo que por ahí también se me pasa esta Marina Centeno es una poeta que vive en Yucatán muy buena poeta y bueno hablar de este poemario es es también desde el punto de vista eh es algo emergente ¿no? es una poesía también emergente que obedece también al mismo festival y yo bueno ya invité también a Linda invité también a Alejandro está ahorita ya con nosotros y a nuestros estudiantes él nos acompaña también de forma literaria en este poemario y y bueno decirles que este poemario no me gustaría que se quedara aquí que creciera como una como una este múneca rusa ¿no? en el sentido poético creo que eh si dejamos las puertas abiertas a cualquier obra literaria o artística eh se sumaría más gente ¿no? y el mundo tendría un poquito más de 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 formas de expresión ¿no? que se dieran tanto para leerlas pero también para para crearlas y bueno pues tenemos a esta Isabel ¿podrías decirnos algo sobre este poemario donde tú participas? Sí, claro eh bueno yo preparé unas palabras referente a lo del poemario mmm en esta compilación de compañeros poetas donde nos encontramos viendo cómo a través de los años se está haciendo justicia las circunstancias son otras los cuarenta y tres darnos cuenta que en este proceso histórico que marcó la vida de normalistas de Ayotzinapa tendrán una lectura en especial en este dos mil veintiuno donde encontramos encontrados de esas atrás nos hace cumplir un año más de aquellos normalistas que su lucha se cambió al ser parte de esta historia que cambió vida de sus familias sueños de futuros profesores y partiendo clases donde las enseñanzas se esfumaron como cuando el humo se desvanece a lo lejos solo dejando una pequeña neblina que se ve por unos minutos y pues también quiero comentar que el dos mil dieciocho cuando lo presentamos pues pues sí fue con las pinturas con los poemas con la música fue una cuestión diferente porque estábamos de manera presencial en el centro Vladi pues fue algo muy muy alentador pues vernos las caras estar ahí todos presentes y fue algo muy bonito yo escribí dos poemas en lo que les acabo de decir son unas palabras que hice apenas pero los poemas son los otros dos que tengo que están en el libro y pues básicamente pues es invitar también a los futuros poetas que sigan escribiendo que no se dejen este decir no pues es que a lo mejor este tema no me gusta yo decía yo le decía a Fernando pues yo la verdad yo nunca he escrito como poemas como de este tipo no le digo pues yo siempre sé como poesía como erótica o poesía romántica o algo así digo es que no sé ni cómo ni cómo escribirlos y gracias a Fernando y a un compañero que se llama Roberto Saldívar de la UASM pues la niña y pude escribir los poemas entonces esa fue como nuestra participación en el poe digo que es importante que se vayan sumando diferentes estilos narrativos poéticos porque eso hace tu sol más importante más relevante para una obra que se va conjuntando porque yo creo mucho en lo comunitario en cómo poder generar una obra pero a partir de no sólo tú sino los que se van sumando van generando ya como una obra más continuada y eso lo hace más diverso y eso apunta para romper con ese yo o con ese esa sombra griega porque parece que a la sombra parece que el artista está a la sombra del son griego y creo que hay que desarticularlo hay que generar como más colectivo sea el asunto a mí se me hace más interesante y bueno tenemos por ahí Alejandro Paniagua gracias por participar siempre estás abierto para la creación literaria para la novela el cuento para la poesía y tenerte a ti en este en este poemario fue muy muy importante igual que lo que tenemos con Francesca Gargallo y con otras poetas y poetizas y poetas que van generando un intercambio de una voz interior que ya es más que olvidada y que también obedece a ser como padrino en ese sentido de una poesía emergente y entonces simula la creación y bueno adelante Alejandro bueno yo estoy muy contento de participar en un proyecto como este sobre todo porque la parte social es fundamental en la poesía no podemos olvidarnos de esto que dice Fernando que me encanta que es crear comunidad y crear una comunidad lo más extensa posible y lo más profunda posible que analice temas que son relevantes y que van a cambiar la historia para mí fue muy importante que en algún momento este por azares de la vida me tocó conversar con alguna de las mamás de los de los desaparecidos de Ayotzinapa y y eso cambió mi percepción del mundo y de hecho mucho del del texto que yo escribí está basado en eso que ella me dijo y en incluso en palabras literales que ella me comunicó y la verdad es que me me fue una de las pocas veces que yo me atrevía a llorar en público escuchándola no 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 había manera de de aguantar esas lágrimas y lo mismo me ocurrió en la presentación con muchos de los textos que se leyeron la verdad es que se me hizo un no en la garganta y y se me salieron por ahí algunas lagrimillas porque es un tema muy triste de nuestra historia es un es un tema que que nos ha partido el alma y que nos la sigue partiendo me me da gusto saber que por ahí hay algunos avances que se han reconocido ciertas culpas que se ha avanzado un poco en la investigación y eso también me da mucho gusto y y y lo reconozco al al actual gobierno que tiene muchos errores pero ese ha sido uno de sus grandes aciertos esta este compromiso con la investigación que además se une al al compromiso de muchos artistas como Fernando que han eh recurrido al arte a la poesía a la escritura a la pintura este a la ilustración para para poder llamar la atención de de este tema y nunca olvidar lo que sucedió y seguir buscando respuestas y seguir buscando paz y seguir buscando calma entonces pues yo la verdad es que le le aplaudo mucho a Fernando esta iniciativa me da mucho gusto estar al lado de 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 grandes poetas Carmen Nozal Jebdet eh un montón de 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 poetas David Huerta que que la verdad es que son son estupendos y son grandotototototes entonces me siento muy muy orgulloso de estar este a su lado y de poder leer estas visiones que al final del día creo que son la misma ¿no? lo que estamos expresando es eso o nuestra ira o nuestra tristeza o ambas emociones ahí mezcladas entonces este le recomiendo que que lean la la antología y que se sumen a los proyectos de Fernando que siempre son muy muy interesantes y muy poderosos sobre todo ahí no te oímos Fernando tu micrófono distraído ando muy distraído bueno también tenemos a Francesca Gargallo que es una gran poeta es filósofa es escritora es docente y es una luchadora social feminista que yo quisiera mandarle un abrazo y yo creo que todos los que estamos aquí porque está recuperando o no sé por ahí si me había dicho que estaba enferma y creo que es una forma de alentarla ahora que le mandemos el video porque aquí la tenemos en poesía pero mandarle un abrazo con todo esto que pasa de la pandemia y por ahí es muy importante y como dice Alejandro la poesía hay que generarla desde desde ese sentir que por ejemplo en su entrevista o en su plática con esta con esta madre lo sensibilizó porque ahora sí que es parte también de la condición humana que tenemos como para albergar en nuestro en nuestro aliento poético en nuestro sentimiento unas palabras ¿no? de consuelo para este este país que se se violentó desde hace mucho tiempo pero que está buscando nuevos caminos nuevos miráis y bueno por ahí he invitado a Linda también para que se sube y escriba en este en este en esta antología ¿no? porque yo creo que las antologías deben de ser como les había dicho una fuerza abierta como dice Borges para que más gente escriba ¿no? que no se cierre ahí sino que se busque más 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 que sea emergente y ya con la gente construida pues lo vamos haciendo todos por ahí tenemos a Guadalupe Ponce que la acabo de invitar para que pueda escribir aquí ya la tenemos ya me mandó obra me gustaría que que nos comentara cómo ha sido su su participación tanto en el colectivo de Nado Mundo pero también a asumarse a este a esta escritura ¿no? a este a esta antología a este ha de haber salido bueno pero tenemos a Ana Ana si estás por ahí nos podrías comentar cómo cómo ha sido tu participación dentro de esta antología de poesía nos podrías hablar de cómo incorporas cómo te incorporas tú a este colectivo y cómo vas este sumándote también con tu granito de arena a esta a esta obra literaria y qué importancia tiene para ti estar dentro de esta antología bueno que claro que sí buenas tardes mi nombre es Ana María Fonse Martínez y pues estoy incorporándome me da muchísimo gusto pues yo ay bueno yo traigo unas poesías y unos relatos eh ya tiene mucho tiempo que yo eh escribo eh la verdad no había podido como no soy eh de formación escritora sino soy abogada politóloga defensora de derechos humanos últimamente verdad no no me habían contado con personas como tú ¿no? eh que pues aglutinan de una manera pues toda la la poesía emergente ¿no? entonces había podido publicar en Argentina pero aquí en México no ¿no? en el dos mil once me publicaron allá a las muertas de Juárez y este pues ahora que tú me invitaste pues me puse a escribir yo tengo pues una formación y un ejercicio de la profesión pues muy apegada al dolor humano ¿no? a todos esos eventos tan terribles que le pueden pasar a una persona ya sea por otra persona o por las autoridades ¿no? actos de poder que dejan muchas huellas en las personas como fue el caso de Ayotzinapa entonces pues todo eso un día pues me puse a escribirlo y me salieron treinta relatos muy crudos que pues ya has tenido oportunidad de de conocerlos y mi acercamiento con los padres con la noticia esta tan devastadora y tan cruel de que nos hayan asesinado o desaparecido cuarenta y tres estudiantes pues la seguí desde el comienzo y después tuve la oportunidad de platicar con los padres ver cómo se iban enfermando y cómo no tenían la justicia ¿no? cómo ya hay padres que ya fallecieron en esta búsqueda incansable de sus hijos y pues todo esto me ha animado a escribir ya tenía yo una poesía a los cuarenta y tres pero no la encuentro entonces hice otra hice esta que realmente pues es con mucho dolor que se escribe porque es un evento que no debió de haber ocurrido y es un evento que ya debió de haber sido castigado y no se ha hecho entonces bueno yo siento que a lo mejor este primero de agosto que salgamos a la calle a votar por el sí para que se llame a cuentas a los expresidentes se llame a cuentas a Enrique Peña Nieto para que de la cara comparezca y diga qué ordenó hacer con nuestros cuarenta y tres estudiantes desaparecidos pues aquí estoy compañeros aquí estoy pues seguimos en la lucha y pues seguiremos escribiendo sobre todas estas terroríficas situaciones que acontecen en México y que desgraciadamente vamos olvidando el día a día nos hace que o luchamos por nuestra vida o nos recordemos ¿no? todo lo que le ha pasado a nuestros con nacionales aquí mismo en México en el territorio mexicano ¿no? y pues ojalá algún día obtengamos justicia gracias muy bien este nos podrías a poder leer una de tu participación en este formario de una poesía que por ahí tengas ahí ya verás que se apuntaron a este formario sí claro permíteme sí voy 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 a leerles es el la de los cuarenta y tres déjame la encuentro está un poquito lenta mi computadora pero voy a leer dice cuarenta y tres ausencias nuestros hijos han desaparecido no hay paz ni tranquilidad nos faltan los que se atrevieron a soñar los incompatibles con el verdugo nos faltan cuarenta y tres el investigador y el bandolero se funden en el centro del poder hay lamentos y dolor los padres no se rinden nos faltan cuarenta y tres la investigación se dilata y los hijos no aparecen y van muriendo los padres sin obtener la justicia nos faltan cuarenta y tres la policía y el ejército se volcaron contra el pueblo escondieron a los hijos los han desaparecido nos faltan cuarenta y tres la patria les ha llorado el mundo los ha exigido no los hemos olvidado los seguiremos buscando nos faltan cuarenta y tres y han pasado muchos años que viéramos por encontrarlos y el verdugo agazapado riéndose del desamparo nos faltan cuarenta y tres y fue el estado nos faltan cuarenta y tres hasta encontrarlos con vida nos faltan cuarenta y tres ya gracias bueno tenemos también a Isbeth nos va a leer un poquito de la primero su semblanza de David Huerta y una parte de su poema de David Huerta que nos proporcionó para esta para esta antología adelante David Huerta escritor editor y traductor mexicano nació en 1949 en la ciudad de México hijo del poeta Efraín Huerta ha recibido los premios Diana Moreno Toscano así como el de la poesía Carlos Pellicer y el de Javier Villarrutia recientemente el premio nacional de ciencias y artes dos mil quince en el área de la lingüística literatura y el de Javier Villarrutia que salió pero ya volvió otra vez adelante perdón eso se me apagó el celular en la computadora muy bien sigo sigo David Huerta escritor editor y traductor mexicano nació en 1949 de la ciudad de México hijo del poeta Efraín Huerta ha recibido los premios Diana Moreno Toscano así como el de poesía Carlos Pellicer y el de Javier Villarrutia recientemente el premio nacional de ciencias y artes dos mil quince en el área de lingüística y literatura premio excelencia en las letras José Emilio Pacheco dos mil dieciocho ahora nos acompaña en esta antología poesía de una tierra ensangrentada con su poesía Ayotzinapa Ayotzinapa mordemos la sombra y en la sombra aparecen los muertos como luces y frutos como vasos de sangre como piedras de abismo como ramas y frondas de dulces vísceras los muertos tienen manos empapadas de angustia y gestos inclinados en el sudario del viento los muertos llevan consigo un dolor insaciable esto es el país de las fosas señoras señores esto es el país de los aullidos esto es el país de los niños en llamas este es el país de las mujeres martirizadas este es el país que ayer apenas existía y ahora no sabe dónde quedó estamos perdidos entre bocanadas de azul de maldito y fogatas arrasadoras estamos con los ojos abiertos y los ojos tenemos llenos de cristales punzantes estamos tratando de dar nuestras manos de vivos a los muertos y a los desaparecidos pero se alejan y nos abandonan con un gesto de infinita lejanía el pan se quema los rostros se queman arrancados de la vida y no hay manos ni hay rostros ni hay país solamente hay una vibración estúpida de lágrimas un largo grito donde no donde nos hemos confundido los vivos y los muertos quien esto le debe saber que fue lanzado al mar de humo de las ciudades como una señal de espíritu roto quien esto lea debe saber también que apreciando los muertos no se han ido ni los han hecho desaparecer que la magia de los muertos está en el amanecer y en la cuchara en el pie y en los maizales en los dibujos en el río demos a esta magia la plata templada de la brisa entreguemos a los muertos a nuestros muertos jóvenes el pan de cielo la espiga de las aguas el esplendor de toda tristeza la blancura de nuestra condena el olvido del mundo y la memoria quebrantada de todos los vivos ahora mejor callarse hermanos y abrir las manos y la mente para poder recoger del suelo malditos los corazones despedazados de todos los que son y de todos los que han sido David Huerta 2 de noviembre de 2014 Oaxaca una poesía que acaba de leer Gisbert sobre David Huerta el cual fue como un como un epicentro para que se tradujera en en diferentes lenguas ¿no? en diferentes idiomas creo que si despierta a este México que 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 tras lo trágico que tuvo este acto nos hizo repensarnos ¿no? cómo estaba lo profundo lo sangriento que se vive día a día y creo que sí nos dejó marcados a esta generación bueno en especial a mí me dejó marcado porque de hecho yo hice como un cortometraje y me fui a a a a a a a un pequeño trabajo de producción documental y sí te sensibiliza y te das te das cuenta de que de que no se puede este contra un gobierno tirano creo que lo que uno tiene que hacer es como eh obrecer otro tipo de de conductas políticas para que se puedan ir como disminuyendo su su poder ¿no? su autoritarismo su su salvajismo y bueno, creo que David obedece también a esta sensibilidad y hace que se pueda leer en otras lenguas y en otros idiomas y es importantísimo porque nos descifra lo que está viviendo México y América Latina Centroamérica y también el Caribe creo que sí es una forma de manifestación muy importante y bueno, por ahí tenemos también, Ana, no sé si nos puedas leer la semblanza de Alejandro Paniagua para que Alejandro nos vea uno de sus poemas de esta antología Sí, claro que sí Alejandro Paniagua Anguiano es narrador y poeta fue becario del FONCA en el género de cuento durante el año 2007 obtuvo en el año 2009 el premio internacional internacional de narrativa Ignacio Manuel Altamirano otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de México en 2015 fue ganador del concurso latinoamericano de cuento Edmundo Valadez en el año 2016 ganó el primer lugar en el concurso universitario de poesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en 2016 fue mención honorífica del premio LIP de novela y en dos mil diecisiete de los ganadores del setamen de poesía Amores sin fines de lucro en dos mil diez fue publicado su libro de cuentos llamado E sin acento en dos mil quince fue publicado dentro de la antología de cuento asesinos músicos y otros personajes para recorrer México en dos mil diecisiete editorial paraíso perdido publicó su novela los demonios de la sangre en dos mil dieciocho FA editorial publicó su poemario tatuajes de un mexicano herido ha impartido talleres literarios y clases en el tecnológico de Monterrey la Universidad Autónoma de la Ciudad de México la Universidad de la Escuela de Escritores de México los dejo con Alejandro Paniagua Anguiano que va a leerles muchas gracias justo los voy a leer el el poema que aparece en la en la antología que se llama Durazno desaparecieron a mi hijo desaparecieron los colores evidentes de su cuerpo la negrura de sus ojos lo azulado de sus venas saltadas lo cobrizo de su piel que a cada instante se ponía colorada debido a la timidez también desaparecieron sus colores ocultos el rosa del interior de sus párpados que a veces exponía para asustar a sus hermanas y hacerlas dar de gritos por todo el patio el gris oscuro del tatuaje de la máscara de Blue Demon que nos escondió durante un año a su padre y a mí los dos tonos rojos de su sangre que yo vi expuesta cuando se escalabró con una alcancía de la chilindrina y cuando un militar le rompió las narices con la cacha de un revólver desvanecieron sus ocurrencias cuando de niño me decía que a veces del reloj cucú de la sala no salía un ave sino un hipopótamo con sombrero de charro o un cíclope que decía trabalenguas o una legión de centauros con cascos de astronauta o el dios shipetotec nuestro señor desollado o la lengua de su bisabuela matilde o incluso el seguro de todas las granadas de fragmentación usadas durante el desembarco de normandía desvanecieron la constelación de casiopea que dibujó en el techo de su cuarto usando únicamente estrellas rojas y los muñequitos que dibujaban en su edición del capital de marx para que al pasar con rapidez las hojas pareciera que bailaban una cumbia borraron la tarde cuando vi un mago desaparecer una paloma y me preguntó con los ojos llorosos si el animal había muerto borraron también la noche cuando desaparecieron a su mejor amigo y no se atrevía a llorar frente a mí ni a preguntarme si yo creía que los militares habrían ya ejecutado a esteban anularon el momento cuando me dijo que entraría a estudiar a la normal aunque la anormalidad fuera parte de su espíritu anularon el cariño que le tenían los niños del barrio a quienes enseñaba a leer escribir y hacer suertes con el yo yo evaporaron la madrugada cuando un rayo golpeó el árbol frente al umbral y mi hijo al ver la lumbre en una rama me aseguró que era el nido de un ave fénix evaporaron el miedo que le tenía a un antiguo cuadro del sagrado corazón de jesús y el pavor que le provocaba no llegar a convertirse en un hombre íntegro eliminaron su afición infantil por la guerra de las galaxias su interés juvenil por la segunda guerra mundial y su atemporal enojo frente a la guerra del estado contra el resto de nosotros eliminaron las tardes cuando jugaba con sus luchadores de plástico que se arrojaban desde las cuerdas del tendedero para luego ser perseguidos y acribillados por soldaditos de plomo porque desde chiquillo mi hijo sabía que los militares de la zona son unos hijos de la chingada desaparecieron su primera palabra durazno y también las últimas que me dijo cuando me habló por teléfono nos están disparando mamá espero poder verte de nuevo desaparecieron a mi hijo ojalá fueran justos y vinieran a desaparecer de igual forma este enorme quebranto el insomnio la jaqueca que han durado tantos tantísimos pinches años muchas gracias 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 por visitarlo decirles que este poemario nos habla en voz propia de todo este sufrimiento que tienen también los creadores no creadores que que si te hacen en cualquier valle en cualquier ciudad pueblo cuando ven que algo está pasando no que le está pasando al a a a su pueblo a gente porque ellos saben que también ellos pueden ser este parte parte de de esos que sufren no y también tenemos ahorita a víctor arguelles a ver si están nos puede volver a leer semblanza es otro poeta que aparece aquí y se hace darle la bienvenida a víctor víctor te van a leer tu semblanza para que después nos acompañes con la poesía que viene dentro de este poemario este poesía de una tierra ensangrentada que lo dimos a conocer dentro de de la exposición eh bien de lucha por los cuarenta y tres en bladi en dos mil y dos mil y que fue dos mil diecisiete dos mil dieciocho cuando se cumplieron cuatro años de de lo que pasó en ayotzinapa y donde esta exposición nos marcó también con cultura escritura fotografía archivo periodístico y documental y aparte literario no donde ustedes aparecen y también decirles que que este conversatorio es gracias a que hoy tenemos están ustedes dentro del primer festival de poesía la ciudad en un poema para que manden un una poesía de de una cuartilla o dos cuartillas al colectivo en guinmey colectivo nadomundo arroba guinmey punto com y van a participar vamos a premiar el primero segundo y tercer lugar va a haber menciones honoríficas va a haber también constancias y que también se vuelvan parte de este festival como sea se han vuelto varios compañeros y compañeras que están aquí como linda como ana como alejandro que también ya se estudió como isbeth y como bueno adelante ana quiero que me digas el la página de quién me dijiste perdón bueno es que no te escuchas le estoy diciendo pero no te escuchas es en la página 36 por favor 36 permíteme y si bueno en lo que encuentras decirles que víctor arguelles se tumba a este a este dolor a esta a esta muestra literaria que como les había dicho anteriormente es parte de la exposición en pie de lucha por los 43 que la tuvimos en centro vladi hace unos años cuando se tuvieron cuatro años por por esta desaparición forzada que tuvo un estado y que nos acompañó pintura escritura fotografía y literatura y que además nos acompañan dentro del festival el primer festival de poesía la ciudad en un poema y que y gracias a todos los que están aquí que ya se están haciendo este festival parte de ustedes y bueno adelante víctor arguelles nació en tuxtpan veracruz en el año de mil novecientos setenta y tres es pintor y poeta licenciado en artes plásticas por la universidad veracruzana especialista en literatura mexicana del siglo veinte por la universidad autónoma metropolitana unidad hasta poxalco y diplomado en creación literaria por el centro de creación literaria javier villauruja del imba actualmente cursa la maestría en estudios de arte y literatura en la universidad autónoma del estado de morelos ha publicado poesía en las revistas opción el búho timonel nocturnario cultura de veracruz y el comité mil novecientos setenta y tres antologado en cuarenta y tres fue tiper ayotzinapa italia dos mil dieciséis los cuarenta y tres poetas por ayotzinapa en ciudad de méxico en dos mil quince poesía para el fin del mundo en tijuana en el dos mil doce sublevación y delirio coordinada por maría baranda en la ciudad de méxico en el dos mil once jaime sabines ochenta y tres aniversario ochenta y tres poetas chiapas dos mil nueve y animales en su tinta chiapas dos mil siete libro signos de espera que está inédito adelante víctor arruélez muchas gracias quisiera preguntar primero si me escuchan bien sí aunque bueno pues este agradezco a fernando hipólito por este por cedernos este espacio para poder compartir nuestras impresiones respecto a la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes y que en dos mil catorce inmediatamente cuando se dio este terrible suceso los estudiantes que en ese tiempo estábamos estudiando en azcapozalco la especialización nos sumamos a las protestas que se llevaron a cabo en la ciudad de méxico y fueron muchos estudiantes a nosotros nos tocó esta pues esta marca esta huella y nos pronunciamos a nivel nacional e internacional inmediatamente después de ese de esa protesta este estuvimos en la organización de lecturas por los estudiantes de ayotzinapa y ana matías rendón que es una amiga compañera de de la especialización del agua más capozalco editó una publicación que se llamó los cuarenta y tres poetas por ayotzinapa que es este libro apareció en dos mil quince y esto fernando hipólito se sumó cuatro años después a la recopilación de de poemas que ver versaran sobre la desaparición y sobre este acontecimiento trágico y triste entonces bueno tuve la oportunidad de que fernando hipólito este pues editara este estos dos poemas primero uno que se llama emblema vacío que también se publicó en italia se tradujo al italiano y se hizo también una antología virtual este en inglés por por algunos este escritores que que también se pronunciaron y especialmente para la antología que que coordinó fernando hipólito yo escribí ayotzinapa vive que también se publicó en un en una revista que se titula este ahorita no recuerdo el nombre de esta revista pero lo pueden encontrar en internet como ayotzinapa vive entonces voy a leer este poema y de ahí voy a ver si me da un poco de tiempo para leer el siguiente que se llama ayotzinapa vive tiembla tu nombre en la lengua a cada pulso del día a cada seña sin destino a cada canto en la boca del hombre que nos recuerda los rostros de los desaparecidos el rostro injustamente arrancado de la faz de su existencia o los rostros de un tiempo que corre y corre completando su giro como si fuera fácil verlo transcurrir y saber que los que ya no están lentamente se oscurecen y así tres años un ciclo exacto en la espalda del tiempo una herida y un recordatorio para las madres para los padres para los amigos y para todos para todo aquel de conciencia que no concibe callar aunque la amenaza sea un abono para la muerte que te recuerda la palabra ayotzinapa tierra aposentada en el sur pero también en el centro de todas las consignas que te recuerda la palabra otoño septiembre méxico porque sólo aquí sucede lo que sucede y el acto de lavarse las manos sea un hecho de agua diluyéndose hacia una coladera que te recuerda las cifras 26 27 09 2014 momento rotundo ayotzinapa algo en el recuerdo se alumbra con el frago de tu última brasa ayotzinapa que ya no sea así se habrá luz para ti que sea para erigir la memoria de tus hijos ayotzinapa si dices 43 serán 43 razones no silencio sino clamor para no enmudecer para que no te obliguen a acatar la lección del siempre callar sólo gritar ayotzinapa si digo 43 serán 43 preguntas 43 miradas 43 caminos desbasados del origen 43 empuñaduras no de armas sino de lápices atestiguando la falta que hace una presencia ayotzinapa que no sea el cerco de la muerte lo que injustamente te apague ayotzinapa sólo vive 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 bueno este es el poema que se publicó en esta antología que se llama ayotzinapa vive y también se publicó este que se titula emblema vacío que previamente se había publicado en los 43 poetas por ayotzinapa en 2015 una edición alternativa y que luego apareció en italiano porque en italiano también la escritora lucia cupertino se encargó de hacer la versión en al italiano de todos los poemas que se publicaron en español en 2015 y también este hay una versión en inglés del emblema vacío este este emblema vacío está inspirado en una imagen del artista plástico oaxaqueño este de mián flores que es una de las imágenes fuertes que ilustraron el momento histórico y que bueno a través de mián flores como artista también llevó a cabo una pues una campaña para también como una protesta artística y yo tomé la imagen para pues describirla poéticamente y resultó este experimento emblema vacío el emblema nos rompe nos corrompe debería ser amparo en tierra de semivivos reiterada patria patria de notas rojas sin aire que la yerga hacia vuelos provisorios el emblema colorido emigró a otros colores y lo que era rojo es ahora funeral de manchas pintas sería justo explicar el extravío de tantos cuerpos y ver matizada de sangre la tela que ondea en el centro en la plancha calcinada donde el grito se vuelve al arido sería justo compensar ardera sangre que vamos apostando por cada desaparecido por cada muerto por cada boca en la tierra alojando huesos anónimos el horror es el verdadero semblante que representa tu escudo horror y miedo del pico devorador águila nuestra quisiste desplazarte del centro alzar el vuelo y ver desde arriba las ruinas lo convertido en ceniza lo siniestro de nuestros pasos lo perdido de nuestros pasos águila madre nos estás rompiendo el aire y partículas enceguecen de inmediato la radiación que va de un ojo a otro ojo para distinguir siquiera la ruta hacia donde vamos si en el aire a favor tenemos mi apellido amanece mutilado como el memorial de los muertos ya sin nombre no soy el único que rebasa lo inexplicable y ve sin costillas el futuro y acude sin vista a calles donde clavamos consignas porque nos están desapreciendo quieren ver muerta la articulación precisa de lo único que tenemos de palabra ellos quieren contarnos sus historias quieren disfrazar sus mentiras quieren como han querido siempre ocultar la ineptud con actos de dudosa voluntad ellos nos están cortando como tú en el vuelo ellos nos están desapareciendo como tú en el vuelo ocurrió como ocurre siempre como siempre ha ocurrido como otros nombres cortados vueltos polvo en archivo injusticia es el águila emblema que nos rompe lleva de cabeza nuestro hermano que puedes pensar si hay un desaparecido otro más que no llegó al punto de este encuentro y el de la fosa el ya sin nombre permanece sin destino en espera algo o alguien una marcha una consigna quizá en el más remoto anhelo conviertan sus restos en templos de la verdad pues muchas gracias agradezco nuevamente el espacio a fernando y los felicito por llevar la palabra hacia lo que consideramos nosotros es una protesta pacífica y también los felicito a los que nos están escuchando en memoria de los cuarenta y tres estudiantes de ayotzinapa gracias a ti victor gracias por por estar aquí en este primer festival de poesía la ciudad en un poema y que invites y que nos estamos aquí haciendo inviten también a otros poetas emergentes a poder mandar un una poesía de una dos cuartillas con el tema de la ciudad a este festival se va a premiar el primero segundo y tercer lugar va a haber menciones honoríficas va a haber también este constancia y decirles que este primer festival lo hacemos todo no sólo estamos aquí podemos sumarnos a que la poesía este 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 creando se esté narrando se esté expresando dentro de las venas de esta ciudad que es el cuerpo de nosotros porque la ciudad la recorremos la tomamos la hacemos de nosotros no y bueno gracias victor y también venido a nuevos proyectos y gracias por sumarte también a esta lucha por los cuarenta y tres ahora este vamos a pasar creo que nadie se vaya vamos a pasar con la poesía de alicia casillas si quieres anda le puedes leer este la semblanza y nos vamos con alicia y que nos diga cómo se suma a este proyecto y después que nos que nos hable de poesía no claro que sí te permita un momentito en lo que la pongo ya que nos diga por lo mientras crecia dónde nos pueden mandar su poesía de una a dos cuartillas a qué página del correo por favor está por ahí bueno decirles que nos pueden mandar que nos digas dónde pueden mandar su su poesía de una a dos cuartillas a qué correo para que participen en este festival al correo de colectivo nadomundo arroba gmail de todas maneras lo voy a poner en el chat para que de ahí lo puedan copiar vale adelante yo tengo tengo un problema pero no importa seguir platicando que este primer festival obedece a la poesía emergente donde todos hemos pasado por ahí y y creer que la poesía emergente es también esta poesía que van haciendo en en este en ese esfuerzo que hace el poeta o la poetisa en en que sea su su voz propia escuchada no es es importantísimo que la poesía es se está reafirmando cada día en la ciudad o en el pueblo o en el montaño creo que todos hacemos y es importante llevarlo a que lo oigan lo que necesiten no porque la poesía no es el que la es el que la necesita y este mundo eh violentado en llamas necesita mucha poesía no si me está me está este haciendo algo mal mi computadora pero abrílita lo bueno yo les podría estar diciendo también de este otro libro que publicamos hace unos años también con el caso de la poesía de la poesía breve sobre este porque es poesía larga es como el prota más o menos y bueno es poesía que también es importante leerla dentro de este contexto que tenemos que editar como como tema de este conversatorio y dice el la el formario se llama irremediablemente méxico es tres puntos irremediablemente méxico es una casa de empeño un perro indomable una tierra ensangrentada que llora a sus cuarenta y tres estudiantes desaparecidos es un país de mano de obra barata de minerales hipotecados es una tierra cien veces traicionada méxico aúlla de dolor y luto entre sus tierras calles y es un latente malestar que se empeña a seguir preso de su propio destino es un cerdo padre místico ardiendo en el frenesí del calor de las muertes y las desapariciones de un estado fallido que expulsa dolor y miedo es un revólver que apunta irremediablemente a la tortura y a la desaparición de su gente con sus hábitos de maquiamuerto y esas prácticas de genocidio es cueva y delirio constante que nos llama en un país subjugado se va creándose en una una asfixiante mancha de tango que estalla de dolor y luto es un pueblo tierno y salvaje que expresa de este sistema méxico es un tráfico más subordinado al destino constante de trabajadores en fábricas oficinas compañías privatizadoras y tenitoras donde la palabra queda sujeta a un porvenir de verdades borrosas méxico es un luto sumergido viviente que sale de sí y de esa forma que le somete a ser víctima de este sacrificio de esperar y no saber nada de sus amados seres desaparecidos pero esa contracorriente de las aguas negras del capitalismo una lucha social que emerge de la comunidad y sale a las calles en pro de los trabajadores de los campesinos de los maestros de las mujeres asesinadas y los estudiantes desaparecidos y es esa voz de conciencia que nos habla desde el fondo del país delismo del cuerno de la abundancia y nos dice con rabia y dolor si vivos se los llevaron vivos los queremos bueno es una pequeña entrada de un poemario que hace unos años que también tiene que ver con lo que está pasando en este mes en este méxico donde la pedagogía del terror nos adueñó donde donde todo este mercantilismo del dolor nos apuntaba a diario y bueno le agradezco a canchesca gargallo que también nos hace el prologo luego les estaré eh comenzando este poemario bueno adelante a nací a la licenciada hilda alicia casillas le desma estudió la licenciatura en derecho en la universidad nacional autónoma de méxico así como varios diplomados y una maestría en defensa y promoción de los derechos humanos en la universidad autónoma de la ciudad de méxico actualmente trabaja en su proyecto de obtención de grado a edad temprana se inició su pasión por la lectura después en forma consecutiva su interés por la música la danza el cine y el teatro ha tomado cursos sobre vídeo cortometraje paisaje sonoro urbano y teatro entre otros también ha tenido la oportunidad de participar en varios proyectos cortometrajes presentaciones teatrales y creación literaria cree firmemente que el arte en cualquiera de sus disciplinas es una oportunidad de dar libre expresión al espíritu es abrir un espacio donde puede manifestarse a través de la creación literaria de imagen la música que es capaz de elevarnos hacia lugares apenas imaginables o el teatro que nos regala la mágica belleza de lo efímero adelante con ustedes en la licenciada alicia casillas le desma hola buenas tardes a todos me escucha bueno pues primeramente quiero decirles que estoy muy contenta de tener la oportunidad de participar en este evento que me parece muy interesante compartir de yotzinapa pues siempre ha de ser algo relevante por la gran importancia que estos sucesos han tenido para nuestro país yo ingresé al ingresé al colectivo un lado mundo ingresé al taller a los talleres que impartió un lado mundo el año pasado en plena pandemia y fue una gran experiencia donde yo tuve la oportunidad de aprender muchas cosas una cuestión de las que me gustó muchísimo es la gran libertad que nos han dado siempre para para elegir el la temática no sólo de nuestras aportaciones no sino la forma una verdadera libertad para para hacer bueno pues yo les voy a hablar ahora de mi pequeña aportación en este trabajo en esta antología espero que disculpen mi nerviosismo les voy a leer un poquito si en este ejercicio me que me gustaría ubicar en el género de realismo mágico que es una narrativa que integra elementos fantásticos en este caso yo hice alusión a un sueño a un tipo de sueño muy especial que se conoce como sueños lúcidos desafortunadamente pues no es una experiencia que todos en general conozcan no este sueño este sueño es una vivencia subjetiva que se da a partir de que la persona entra al sueño desde un estado de conciencia que le permite mantener esa conciencia una vez ya dentro del sueño y que desde ahí se pueden construir realidades alternativas ver ayotzinapa desde este lugar me pareció un ejercicio muy interesante y desde ahí desde un ejercicio de imaginación si desde una ficción es que les voy a compartir esto si a esto a este ejercicio le he titulado el guerrero águila dormía dormía y soñaba que estaba en un en lo alto de un cerro en plena sierra desde ahí una tierra salvaje me ofrecía a la vista sus bosques ríos lagos y costas sus mares sus mares ahí en ese momento de lo más profundo de mi corazón anhelé convertirme en ave en águila y fue lo mismo que ver con mis pies empezaron a transformarse en garra mis brazos se perdían poco a poco poco a poco emergían los troncos de enormes plumas que empezaron a crecer y crecer cada vez más cada instante hasta convertirse en formidables alas mi cara cambiaba ahora había un pico en el lugar donde siempre había estado mi nariz ya era un águila en ese momento ya no me importó nada me dejé ir fui un águila parda volando sobre una tierra de dolor sin fin vi a lo lejos dos grandes ríos uno de aguas oscuras el otro de fuego parecía el primero era un río de aguas revueltas turbias ya lo suficientemente cerca escuché gritos y lamentos era un río de lágrimas lágrimas de madres y padres que lloraban por sus hijos desaparecidos jóvenes vigorosos llenos de esperanzas de ganas de vivir almas vibrantes en su lucha los 43 estudiantes del yotzinapa del río salía un aullido imponente estruendoso terrible sentí escalofrío corazón de animal herido inmenso era el dolor la angustia indignación la tristeza infinita desolación impotencia ira sin límites escuché gritos furiosos exigiendo vivos se los llevaron vivos los queremos justicia 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 me acerqué más el otro también era un río vivo palpitante los estudiantes muertos de ayotzinapa regaron con el fuego de sus cuerpos y su sangre tierras doloridas ya sembradas de cadáveres de norte a sur de tumbas clandestinas del este al oeste a cada grito clamando por su aparición las voces de las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos en ayotzinapa crecieron más y más para ellos no hay consuelo sus gritos crecieron hasta resonar como truenos en la tierra como relámpagos en el cielo los desaparecidos los que han muerto por criminal violencia cumplen una silenciosa extraña promesa se convierten en semillas que germinan en protesta deseos de libertad de cambio que a esta mala tierra nuestra llegue nueva luz que de nuestra que de vuestra ser que de vuestras bendita semillas broten miles millones de guerreros que luchan por la justicia me escucha y te escuchamos pues esta es una metáfora en la que estoy haciendo alusión a un personaje de nuestra cultura mexica el guerrero águila que era pues un guerrero muy destacado por su valor por su fuerza y era él que iba a la cabeza de la batalla así es nuestro deseo que aquellos que luchan por la justicia pues sean líderes en pues en estos en estas grandes luchas y pues a mí me gustaría mucho tener algo de retro de de este ejercicio que les acabo de comentar que les ha parecido porque si es un trabajo experimental y me parece que muy audaz muy bien si creo que la importancia de que todos fuimos en un momento yo creo en esos guerreros águilas y tigres no o o pasa por nuestro por nuestro silencio por nuestra mirada o por nuestra propia lectura no ese ese fuego de esta pelea de de ese de ese ser que se vuelve guerrero ante la adversidad no ante esto que que nos ha mostrado ahora sí que el tiempo presente en México creo que es importante ahí tenemos por allá linda si tienes alguna poesía que nos quieras este compartir para este poemario para después a la poste incorporar que dentro de este poemario que como les había dicho este poemario quiere eh lo que busca es que crezca no que no te quede nomás en esa antología que se sube más gente y con diferentes este de narrativas no diferentes miradas diferentes de soledades entreguas que pueda integrar de su o su este su voz propia en esta en esta antología sería fabulosa y y bueno por ahí y si quieres este leer algo sobre tu podemos leer a eh su semblanza de y por favor este ana para que después participe con una de sus poesías y no sé si linda nos escriba algo tiene algo para este para este conversatorio sobre referencia a a este México entalentado ¿No? No solo son los cuarenta y tres sino todo lo que se ha vivido ¿No? Dentro de 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 este México desde desde el sesenta y ocho para acá ¿No? Adelante Ana podemos leer este te voy a decir la página Ana para leerle la semblanza a esta creo que está en la setenta y uno página setenta y uno está por favor una semblancita y por ahí este a ver si podemos eh oír su su poesía por favor y si no Alicia tendrás el 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 libro y leerle por favor a esta a a esta y ve tu su semblanza sí como no un segundo por favor a página setenta y uno sí y por ahí le diciendo a Linda a ver si tiene algo para oír su magnífica poesía que también es una poeta que me imagino que estos temas no son ajenos a ella no 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 nos deja a un lado también siente esto yo creo que también lo vivió en una marca no sé en una exposición no sé si quieres nos mandas un un mensaje y lo citamos para darte el tiempo y bueno decirles que estamos dentro del primer festival de poesía la ciudad en un poema manden un poema de una a dos cuartillas al al correo colectivos cultural no colectivo nadomundo arroba yinmei punto com y bueno nos vamos a recibir adelante perdón Fernando en qué página está setenta y uno y si no ahí está Ana setenta y uno aquí está Ana ya Ana eh si no puede esta Alicia eh te podrías leer tu semblanza a esta Isleth Clara Corona que está en la página setenta y uno del libro por favor tienes apagado el micrófono Ana ok claro que sí con mucho gusto Isbet Isbet Clara Corona nació en la ciudad de México el seis de julio de mil novecientos ochenta y siete estudió la licenciatura en historia y sociedad contemporánea cuenta en la actualidad con treinta y un años es poeta integrante del ciento treinta y dos es guasemita activista gestora de espacios para la cultura y las artes y está interesada en el tema de los cuarenta y tres desaparecidos de Ayotzinapa y ha participado en varias movilizaciones de la ciudad de México para exigir su aparición les dejo con Isbet Clara Corona les leo un poema estudiante guerrero que aclama justicia para un mundo inmerso en el cambio cada caminar tuyo es la esperanza de un mejor mañana la lucha seguirá por cada rincón de este país justicia en este mar de llanto para que el mañana florezca en cada uno de nosotros gracias gracias a todos los que están aquí y por ahí Isbet tiene algo que preparó de su papá porque también su papá es poeta, es maestro es escritor y lo vamos a sumar también a esta antología porque hay que agradecer la antología que sea un libro como les había dicho como un tipo muñeca rusa que siempre tenga que contar y contar que no se quede solo en una sola edición sino que concluyan muchos poetas muchas noticias y muchas narrativas muy bien, adelante mira, les leo un nuevo día la vida no vale nada ya valió celulares y carteras después tristeza miedo ríos de muerte empapan la existencia sales y no sabes si regresarás o solo tus seres queridos recibirán la fatal noticia el rojo detiene el tránsito de la vida tiñe los días anegando la orfandad en la tierra que no florece un mar de violencia arranca de raíz las más profundas ilusiones sueños que se convierten en cementerios del ayer fraternidades se vuelven fraticidios que se vuelcan en terror pánico humillación polvo nada la esperanza esa maravillosa sobreviviente de Pandora se mueve como bandera lontananza que nos llama a la nueva vida de encuentros donde las diferencias forman el mosaico de posibilidades humanas el silencio cómplice de los buenos abona el árbol de la maldad tu voz mi palabra nuestros gritos deben denunciar el abuso la injusticia el dolor que aniquila que se convierte en ríos de sangre para desembocar en mares de muerte esos manantiales de sangre deben transformarse en vida del nuevo amanecer José Jesús de la Torre gracias muy bien ¿nos podrías leer su semblanza? sí, claro oye Víctor ¿nos podrías leer ahorita algo semblanza de Marisela Ríos Tolero que es una gran poeta amiga tuya que la tenemos también en este poemario y también un fragmento de su poesía para hacerle presencia dignificar tu acto como poeta dentro de esta antología la poesía se llama poesía en una tierra ensalentada la antología sí, sí, sí lo leo muy bien gracias Ana después podrías leer a la maestra Francesca leerle tu antología y no sé si esta por ahí Alicia quiera leer algo de Francesca que es una excelente poeta una excelente escritora una gran pedagoga una gran feminista una gran artista por favor con mucho gusto claro que sí muy bien gracias bueno leo la semblanza José Jesús Lara Torres lugar nació en Ciudad de México en 1957 doctor en educación secundaria actualmente se desempeña como subdirector de la secundaria Agustín Cuenca novas 252 ha realizado pastorelas obras de teatro poeta ensayista ha impartido cursos en el DIF ha dado clases en la Villanueva Montaño normal superior colegio de bachilleros la Florida Cristóbal Corón ha llevado sus pastorelas a primarias secundarias ha sido asesor de diversas tesis de maestros de la normal superior es un poeta de toda la vida siempre activo en el mundo intelectual creando nuevas formas de analizar la sociedad donde nos movemos participación y dedicación en todo lo que hace gracias es un excelente narrador es un es una voz que tiene un aliento poético muy muy bueno yo bueno me ha acompañado a varias naciones bueno mandarle un saludo hoy nos pudo estar y bueno tenemos por ahí a Víctor que nos va a hablar de Marisela Ríos Toledo una gran poeta oaxaqueña y bueno adelante se va a leer Fernanda y un fragmento de su poesía para ver para dignificar bueno yo voy a leer algo de Marisela Ríos Toledo que bueno al enterarme de la convocatoria o de la iniciativa de Fernando yo la la contacté porque ya ella también ya tenía años ella creo que fue una de las primeras en pronunciarse y tiene algunos poemas este es uno uno de los tantos que tiene con referencia a los 43 Marisela Ríos Toledo nació en Cuchitán Zaragoza Oaxaca titulada lengua y literatura española ha publicado tres libros de poemas su libro Ad Libitum actualmente se presenta en diferentes espacios ha sido una participante en antologías de México Perú Uruguay Argentina Canadá Corea y España ha publicado en Londres Inglaterra y ha participado en encuentros poéticos en México Cuba Costa Rica Nicaragua Chile Venezuela y Madrid es este poeta del mundo que es este una una página de Chile que promueve la poesía contemporánea está próximo a salir su más reciente libro de poemas titulado Sweet en la palabra y leo todo el poema o leo un fragmento como ven no se escucha como te sientas digo si está bien bueno realmente es un poema corto entonces bueno leo todo normalistas son estudiantes cuerpos y rostros que aún perfilan en la dulzura de crepúsculos de sus cerros carne hábita ávida con breves dosis de audaz epifanía en la edad de la inocencia de su naturaleza sin arrugas con estridor el bronce mata la centelleante alquima de sus paraísos su verdadero ser su libertad la necesidad de reconciliarse con el otro cercano de sus sueños hoy no son presencia de materia en las estadísticas sociales sus cabezas rascacielos de inexploradas aventuras han perdido la brújula del mundo los extremos de la historia de sus transformaciones el abrazo de sus puntos cardinales los han matado sin razón han desalmado sus ojos y sus lenguas los han deshumanizado de su herencia colectiva de su amor único cuarenta y tres hipotéticos homicidios cometió la servidumbre carnicera cuarenta y tres veces cometió crimen la justicia falaz cuarenta y tres veces enmascaró con obstáculos cada entrega de vacilaciones cuarenta y tres teóricas muertes arrojadas al infierno de una tierra mancillada por la infamia de régimenes de régimenes aborrecibles ajenos a circunstancias que exigen inequívocas revelaciones sabemos con confusión que ellos son esencias anuladas exiliados del tiempo coexistente con monólogos desamorados en que su sangre aún chirría el despojo sombras de humo que añoran el vientre de su madre el susurro de su gente ayotzinapa tabú territorio del azar tajante sin respuesta o conclusión tal ego de desesperación tambor sin corazón taladro en el reloj talud de estragos sin transfiguración tantísimo dolor tantísimo dolor tantísimo dolor tantísimo dolor gracias gracias hacemos eso de francesca o linda quiere intervenir por favor muy bien si le damos a linda a linda a linda venga linda pero es que no tengo aquí pero mejor le damos voz a los demás compañeros muy bien está muy bien linda gracias bueno adelante vamos a hablar un poquito de francesca semblanza y después alicia si quieres que nos acompañes que le leas una o dos poesías que ella nos mandó para esta antología gracias bueno desde aquí pues le mandamos deseos de pronta recuperación a francesca gargallo excelentano bueno ella es una escritora de ficciones reiterativamente dirigidas a la apreciación de la tierra y el derecho a la vida la palabra los juegos de las mujeres en sociedad nació en Italia en 1956 y vive en México desde 1979 en este país que adoptó como su casa ha escrito y publicado la mayor parte de su obra que son nueve novelas tres poemarios tres libros para la infancia cuentos y sus dos principales obras filosóficas ideas feministas latinoamericanas y feminismos desde Abby Ayala actualmente está trabajando en una estética para la liberación desde un enfoque feminista les dejo con la licenciada Alicia Ledesma Casillas para que nos recite sus poemas gracias no te escuchas tiene cerrado el micrófono ok gracias gracias bueno entonces vamos con la lectura este poema que voy a leerles Francesca lo dedicó a Berta Cáceres que fue asesinada por cantarle a un río y acariciar los montes a la deriva tronco de pochote poca cosa arrancada por el huracán de septiembre refugio de verdes e inocuas serpientes rasposo relicto ellas las lluvias del verano las aguas que todo crecen lo empujan y los siglos pasan las eras los pochotes se revelan insulsos revelaron insulsos al arte de los bulbos firmes retienen las gotas o se abandonan a los diluvios la ceiba no los desprecia la ceiba en ocasiones protege la alegría de sus hojas verdes los anates y senzontles de sus ramas pajarracos áfonos o aves de los 400 cantos igualmente hijos del clima y la costumbre son fuertes las raíces de la selva y el balam ama la ceiba es el gato que nada el señor de la noche cuando los monos aúllan y en las casas se disponen a la casa hombres que calculan el valor de su piel como otros hombres calculan el precio de la tierra ruge el balam se endereza la ceiba monumental las lluvias del verano se pliegan a su ruego cae el agua las mujeres se desplazan por la carretera huyen con los hijos de su vida para sembrar amapolas han cortado los pochotes y el asfalto es de asaltos disparos asustan el nido de quien canta asunto de la ceiba es el paso del balam sus grandes patas en el tapiz de raíces son amantes de lluvias amantes de las pálidas sombras lunares han matado al balam desenraizando la ceiba con armas ya manchadas de sangre los pobres endebles pochotes oran el huracán de agosto corazón del cielo acude el agua limpia el fuego del rayo más de los bordes y caminos afloran cadáveres los anates grasna informan los ensontles sin que los hombres dejen de muchar orejas al son de sus máquinas de muerte desfilan las mujeres recogen semillas y corren fortalecen las piernas sus hijos o se extravían hay tiempo de tragedia en el aire vuelan las tejas y las láminas por los vientos del oeste desaparecen los mosquitos agrandan las manchas de sangre las armas hombres intentan esconder las 43 heridas que han abierto en el cuerpo lacerado del balam 43 semillas en la tierra removida por las raíces de la ceiba la que no se mueve la que cobijó las tardes serenas las mujeres lloran cerca de los pochotes han herido a sus hijos a quien le rezan los pochotes no hay más agua que el agua la poderosa la vengativa disparan los hombres en las entrañas de la tierra han perdido la razón la tragedia del aire indulta las cuevas ruge truena desvela la paz de su corazón la elipsis morada tiritan los mil pochotes las piedras a su alrededor se fragmentan y en un remolino gigante los arranca no aprendieron el arte de aferrarse pertenecen al reino de los humildes sus ramas secas calientan frijoles no les gusta nunca la guerra cautiva a los pobres ahora se dirigen con fuerza a la boca de la mina las aguas se empujan mil y jarros los acompañan saturan el socavón las máquinas se defienden bien este poema lo escribió Francesca en honor de los cuarenta y tres desaparecidos de Ayotzinapa gracias Alicia gracias Ana tenemos a Davina alguien de ustedes Alicia o Ana quiere leer semblanza de Davina para presentarla y que ella ya está con a Doc para que pueda leer algo de su poesía sí como no con mucho gusto vamos a a leer el trabajo de la semblanza de Davina un segundo en lo que encuentras me gustaría que Víctor en lo que encuentras a semblanza de Davina que Víctor nos acompañara presentando la semblanza de Yerpet y alguna poesía de él que es un gran poeta divoslavo que siempre nos ha acompañado con su poesía ¿no? él que vivió la guerra de los Balcanes ¿no? creo que es importante leer y hacerle presencia ya la tengo muy bien cuando ustedes gusten adelante adelante vamos con Davina adelante Davina Guadalupe Ponce Martín Nació en la ciudad de Tehuacán Puebla el 28 de septiembre de 1959 sus primeras poesías las escribió a la edad de 8 años participó en certámenes de declamación y poesía coral teatro música y danza danza folclórica mientras cursaba sus estudios de primaria secundaria y preparatoria últimas etapas en las que fue asidua lectora de los poetas del siglo de oro de la literatura española y sus contemporáneos latinoamericanos como Juana de Inés Juana Inés de Azbaje Ramírez de Santillana y otros connotados y practicó practicó la charrería aficionada en el que hacer del teatro la fotografía y la creación documental cultiva el género literario de las calaveras y la poesía descriptiva el cuento el ensayo y la posa libre la prosa libre ha participado en diversos concursos y eventos literarios se inició en la pintura de caballete en 1983 hasta la fecha y en la joyería de plata y alternativa en el año de 1990 de 2018 a la fecha pertenece al colectivo vasijas rotas de teatro comunitario egresó de la UNAM como licenciada en contaduría pública y como licenciada en derecho como especialista en contribuciones y como maestra en derecho está diplomada en derechos humanos y medio ambiente por la universidad autónoma de la ciudad de méxico o ACM y es maestranda en la defensa y promoción de los derechos humanos por esta misma universidad es maestranda en justicia federal por el instituto nacional de ciencias penales y NACIPE y doctoranda en derecho por el instituto internacional de derecho y del estado y en derecho penal por el centro de estudios superiores de las ciencias jurídicas y criminológicas se exijo ha laborado en el sector público y en el sector privado en sus áreas de conocimiento ha sido docente universitaria en la UNAM y en la universidad iberoamericana capacitadora en sistema penal acusatorio en derechos humanos en género y en feminismo en instituciones gubernamentales federales y estatales y de forma particular forma parte del secretariado técnico del observatorio internacional de derechos humanos de los pueblos es fundadora del colectivo instituto para la paz social impaz actualmente forma parte del grupo facilitador méxico del foro social mundial y es docente asesora técnica en joyería en autonomía económica del programa méxico adelante guadalupe hola carabina no creo que no la tenemos no sé si Ana no nos está ausente bueno si quieres pasamos entonces con víctor para que nos dé algo de jefe con lo que davina ah ya está ya está ya está ya está creo que no nos vamos con víctor para que sea un poquito más fácil esto y después regresamos otra vez con davina ¿no? ¿está bien víctor? bien bueno este el maestro es es bet bar bar realmente realmente no sé cómo se pronuncia pero nació en kosovo en yugoslavia y es naturalizado mexicano poeta traductor tiene varios premios literarios su poesía ha sido traducida en varios idiomas y está incluida en varias antologías en albanés español serbio inglés desde 1999 vive en la ciudad de méxico gracias a la beca del parlamento internacional de los escritores y desde 2016 forma parte del sistema nacional de creadores de arte trabaja como profesor investigador de tiempo completo en la academia de creación literaria de la universidad autónoma de la ciudad de méxico y su poema se titula he visto he visto ríos muertos y a hitler tratando de resucitar he visto cerros borrándose de la faz de la tierra y al sísifo borracho llorando sentado sobre la piedra he visto madres luchar con el viento para proteger la luz de la vela prendida en la tumba de su hijo he visto es todo el poema del maestro es tan corto pero que se dice tantas cosas no es como la poesía comprimida de la que hablan los poetas como poetas modernistas latinoamericanos ¿no? ¿cómo decir la poesía en un pequeño fragmento de una microficción poética aunque un poquito más larga pero que nos hace sentir nos tumba nos pone a ayudar un poco en silencio ya tenemos a Davina gracias Víctor gracias gracias muy bien en lo que conecta audio hay que decirles también que se pueden sumar ya con una poesía de una dos cuartillas para este primer festival de poesía la vida tiene un poema y que les damos las gracias a todos ustedes porque hacen de este primer festival un acompañamiento cálido y de verdad les agradezco un buen porque cuando empieza uno un festival la verdad si sabe todo lo que conlleva pero uno se va enfrentando a nuevas cosas ¿no? y esto nos hace ponerse nerviosos como todos pero hay que seguir y hay que estar creando para que más poetas emerjan para que su voz la podamos escuchar y es parte ¿no? de generar esto bueno adelante Davina ¿no está lista Davina? ¿quieren pasar con otro pano? ya se conectó ¿verdad? Guadalupe tiene cerrado el micrófono bueno no sé si me escuchan yo casi no los escucho si te escuchamos ah ok si a ti si te escucho pero a los demás casi no los escucho he tenido muchos problemas con el equipo es que tenemos los micrófonos los micrófonos cerrados pero si te ah ya si pues tú dirás Hipólito que que procede mira estamos esperando a que te conectaras y bienvenida a este primer festival de de poesía la ciudad en un poema bienvenida a la antología poesía de una tierra ensangrentada donde Víctor donde Guadalupe donde Linda nos está oyendo donde Alicia ha participado también donde Ana donde Zaira donde Ivette donde Alfonso García nos está escuchando donde Grecia Hernández está con soporte dentro del colectivo donde también Alejandro Paniagua donde ya estamos leyendo a varios poetas estamos a a David Puerta a Dispet ahorita a David a esta a bueno a más poetas a Francesca ¿no? también ya estuvo aquí visitándola esta esta Alicia y bueno ahorita te toca a ti ya te leyeron ya te ya te pidieron leer tu semblanza no quieres que te la volvamos a leer o o pasamos a tu poesía sí mejor directamente porque sí pido una disculpa porque este equipo este ha estado fallando inicialmente pude entrar pero después me sacó y me sacó vía el teléfono también no me dejó entrar y luego este pedí una laptop y me tardé muchísimo para poder entrar pero también tienes apagada la cámara ah sí bueno realmente no quiero que 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 me vean porque voy a mover esto para poder estar de frente perdón 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 ay bueno bueno seguimos sigues con el uso de la pantalla ah ya este pero ustedes se alcanzan a verme porque yo ya tengo otra pantalla solamente tu parte tu frente en la parte superior ah ya 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 sí ahí ya estoy ¿no? sí bueno pues entonces sin más voy a proceder a leer bueno platicarles que con esta invitación que agradezco mucho de parte de del colectivo Nado Mundo este de Fernando que es una persona tan entregada y tan activa este hacer esta invitación pues yo la agradezco mucho porque yo a pesar de que que me gusta la poesía y que he creado poesía hace mucho tiempo normalmente este pues no sé soy un un desorden en un desastre no tengo ninguna compilación de nada de lo que he hecho este y además no me gusta leer lo que escribo y además este pues a veces no sé cómo describir este mi estilo si es que tengo alguno porque a lo mejor no tengo ninguno definido pero soy un tanto descriptiva a veces y este y bueno a lo mejor muy cruda no pero bueno eso júzguenlo ustedes voy a leer mi poesía para esta para esta colección para esta antología se denomina Ayotzinapa espíritu afligido y es pues en homenaje a los mártires maestros rurales y dice así una gran necesidad de decir tengo cuando miro a los años la silueta del abandono de la lucha del poeta y de los padres su esperanza casi muerta que sucede en el valle de la vida morada de las muertes más violentas en un tiempo que es guinda y que es nada desolación espesa que se esconde en una mascarada el tiempo que sucede inexorable borrando las huellas y pisadas se une a la malintencionada desaparición de los autores en la nada ya no puedo seguir pero la lucha es lo único que aún nos da este aliento no podemos perder el sufrimiento porque implica la vida de los muertos es imposible medir el desconsuelo la traza roja que dejó ese miedo la ausencia que corta los anhelos y la forma indignada en el largo duelo no no digas que pare de sufrir es la carne viva y sin aliento es la sangre roja que el violento derramó con exceso en sufrimientos la cadencia de las horas que hacen días tornan cenizas todas las palabras ya no creemos en nada ni en nadie porque cada instante el alma nos vacía cansados de mentiras llenos de pena caminamos abandonados a la suerte y quien viene a nuestro encuentro ya sin duda son los ósculos helados de la muerte morir en el cansancio es un camino que nos deja las manos pertrechadas de olvidos de dudas de deseos que nos deja las almas mutiladas resiste madre resiste padre resiste pueblo en tu antorcha se resuma todo el llanto todo el sufrimiento y el quebranto que te fragua en la lucha y en el canto que diremos a los niños que en espera están de esos sus maestros rurales que no llegan que un ejemplo imperdible les legaron al defender con ahínco sus ideales desatados como semillas fueron sepultados y florecen cada día que pasa sin hallazgo en la mente en el espíritu y el alma ya por años en un sinfín de sueños anhelados este es el enorme contingente que aglutina a millones y millones que exige la verdad por los sacrificados cada día por montones por preservar el vano nombre de las instituciones de esos cuellos blancos de los que solo asoman cobardía ambición e inconsciencia ganas de ser frustradas en el ejercicio de un nulo prestigio de artificio no queremos ya oír esas palabras de que pronto hallaremos las verdades ni saber del más cansado de todos los fiscales que como un maligno gato oculta sus fecales fue a manos de esos de los cuellos blanqueados que negocian sin cesar por sus pasiones que asesinan en cadencia de costumbre como de las venas abiertas de la patria amargada sus hijos caen a borbotones abatidos se genera en sus entrañas el latido de una poesía desde la tierra ensangrentada no desmayes patria mía tu destino es la grandeza y has de ver como tanto sacrificio trae a ti al final mayor certeza pues esto es este es todo muchas gracias por escuchar y por su presencia y por su tiempo muchas gracias a todos y a todas por hacer de esta de este conversatorio dentro del festival de poesía la ciudad de un poema hacer que la poesía se oiga se escuche por quienes la realizan por quienes las escuchan y sobre todo por mantenerla viva porque la poesía este desde el primer canto del ser humano desde la cueva de Lenín creo que nos ha narrado nos ha enseñado a contar historias y esto es importante para el ser humano yo quisiera cerrar con algo del poemario que les había dicho de irremediablemente México es este como cierra el poemario diciendo que México es desde esta entraña una tierra llena de tragedia que hasta el día de hoy nos deslumbra pero su presencia divina nos entrega a la noche triste de los bandidos así cierra este poemario y creo que esa noche triste que nos entrega no todos somos los bandidos ¿verdad? y que es importante decir con la palabra con con la con las metáforas con las imágenes con lo que sentir algo que que nos haga reivindicarnos como seres humanos dentro de este planeta que arde dentro de esta intolerancia que que nos ha acostumbrado este este consumo violento de una sociedad colectivizando el gran vacío ¿no? y es importante y gracias Víctor gracias Ipe gracias Linda sé que Linda va a hacer algo y nos va a mandar semblanza para este para este poemario nos va a mandar semblanza este fue el conversatorio de hoy y semblanza bueno y me gustaría que me leyeran algo de quizá mi semblanza sería digo para que no me vaya tan ausente aunque estuve participando Víctor gracias gracias Guadalupe Alicia Casillas gracias a ti Zaira que es nuestra gestora Alfonso García que estuvo ahí y a todos los cuentos estuvieron tanto en presencia virtual pero también a los que leímos ¿verdad? que estuvieron ausente y decirles que gracias a la Secretaría de Cultura al proyecto social colectivos culturales comunitarios de la Ciudad de México 2021 estamos en el primer festival de poesía de la Ciudad en un poema que obedece a la literatura emergente a la poesía emergente y gracias Grecia por estar ahí en el soporte gracias también a todos los que han hecho quiero quiero leer tu tu lanza ¿puedo? sí te la leo ¿te leas Hipólito? sí sí la leo yo bueno Fernando Hipólito Mendoza nació en la Ciudad de México el 13 de abril de 1977 pandillero del amor por las letras amante del arte y del desbordarse por las calles como un perro callejero estudió libremente en un camino multidisciplinario y es parte de los primeros poetas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cronista de la colonia Gabriel Ramos Villán es poeta artista y documentalista e imparte talleres de cine documental en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha sido colaborador del programa de Raíz Luna conducido por Mardonio Carvallo canal 22 ha escrito poesías para un mundo en llamas el amor viene de morirse en otros brazos y en otros cuerpos irremediablemente México es ha sido compilación compilador de varias antologías como esta poesía de una tierra ensangrentada gracias 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 a todos gracias 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 esperamos a todos gracias un aplauso para todos y un abrazo fuerte y la pasamos muy bien verdad con sus errores y aciertos gracias Zaira nos quieres decir algo antes de despedir este conversatorio de poesía igual Víctor igual Linda algo que quieran decir antes de cerrar bueno yo estoy a punto de irme a otra actividad pero pues un placer haber compartido este tiempo con ustedes queda uno con bastantes cuestiones en el cuerpo porque al final la palabra es eso también es cuerpo es resonancia y nada pues un placer también desde la Secretaría de Cultura estar acompañando estos procesos y este tipo de espacios que nos mueven y que nos hacen ir construyendo en comunidad recuerden que es muy importante para el colectivo y bueno pues voy a estos elementos como técnicos pero bueno son importantes dentro de la parte institucional dejar ahí su registro dentro de la liga esto permite que pues el colectivo pueda seguir teniendo este tiempo de apoyo dentro del programa Colectivos Culturales Comunitarios y pues nada que tengan muy buena noche me retiro porque voy a otro seguimiento un placer hasta luego buenas noches gracias en donde está la liga bueno lo se pueden mandar pueden mandar ahí en el chat una en forma de mensaje voy a mandar la liga debemos poner nuestro nombre para que quede el registro sí por favor ok sí ahí pide nombre actividad que es conversatorio y también abajo dice qué actividad se llama conversatorio de poesía aquí en la liga esta que nos acabas de poner verdad ahí nos anotamos en esa liga este ya tenemos que finalizar el conversatorio pero se las puedo mandar igual por el chat sí bueno yo ya me metí ok entonces es Nado Mundo Nado Mundo conversatorio y luego abajo dice cómo se llama la actividad conversatorio de poesía conversatorio de poesía ok ok yo quiero felicitar a Fernando Hipólito por esta esta participación en este conversatorio pues siempre muy activo como siempre y en vez trabajando y siendo un gran líder dentro del mundo de la literatura los documentales y cualquier cosa que necesites sabes que te puedo apoyar amigo gracias y recordar que no solo bueno recordar que la poesía y el arte la hacemos todos ¿verdad? y gracias a todos gracias Víctor Linda gracias Guadalupe gracias Grecia Alfonso Alfonso Alicia Ana y a todos los demás que estuvieron aquí y despedirnos bye bye y manden un poema para el festival nos va a ayudar un buen inviten a más gente que conocen a mucha gente que ama la literatura y bueno hasta luego estamos viendo bye bye y otra actividad bye 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 chao un abrazo bye bye sí bye